buenas tardes amigos de youtube y aficionados a los huertos ecológicos hoy quiero hablaros de un producto que últimamente se ha puesto de moda en los huertos ecológicos es un plaguicida ecológico que es el jabón potásico esto para nada es nuevo esto lo utilizaban ya los antiguos este es el jabón con el que antes nuestros abuelos lavaban la ropa hasta que se empezó a utilizar jabón de sodio siempre se utilizó jabón potásico vale yo me recuerdo cuando mi abuela utilizaba el agua de lavar la ropa para el huerto para los tomates para las hortalizas hasta que ya se empezó a fabricar jabón de sodio jabón con detergente que no nos sirve para nuestro huerto el jabón potásico por ejemplo actúa como un plaguicida muy eficaz contra las plagas de cuerpo blando nos da muy buen resultado contra los purgones y contra la mosca blanca y a las plagas más duras como el caso de la tuta absoluta del tomate está demostrado que nos las ahuyenta además le añadimos potasio a la planta fumigando con un jabón potásico vale este jabón potásico lo podemos encontrar en cualquier supermercado vale tenemos que asegurarnos de que sea jabón potásico puro o sea que no venga ligado con ningún detergente ni con ningún perfume vale que será jabón potásico puro es un jabón potásico que como pastoso o sea tenemos que diluirlo con agua caliente vale la la dosis o el modo de empleo va a 20 mililitros litros vale pero por ejemplo yo buscando por internet he dado con este jabón potásico que ya viene líquido viene un gel trae un anticoagulante es el mismo que este lo que pasa es que nos va a costar menos diluirlo vale la dosis la misma va a 20 mililitros litros es decir si vamos a preparar una garrafa de 5 litros buscamos una jeringa como ésta que es de 50 mililitros una garrafa de 5 litros serían dos jeringas vale por ejemplo yo ya lo tengo preparado aquí para que veáis la prueba me he ligado aquí una garrafa de 5 litros vale a esto le he echado dos jeringas de jabón potásico y esto ahora lo fumigamos lo echamos con normal como fecha con la mochila lo que nos tenemos es que asegurar de echarlo siempre al caer la tarde porque el problema que tenemos aquí aquí en la campiña de sevilla tenemos temperatura de 36 grados estos días y muchas veces rebasamos los 40 grados si mojamos la planta la quemamos vale es una cosa 100% ecológica no importa la cantidad que echemos podemos echar la cantidad que queramos no importa que nos caiga en las manos no pasa nada porque es ecológico 100% bueno pues nos vamos a ir para el huerto y vais a ver cómo lo como lo utilizamos vale bueno vamos a echarlo aquí en la mochila la quitamos primero y esto podemos echar la cantidad que queramos vale si nos sobra no pasa nada guardamos la garrafa en un sitio que no le dé el sol y nos sirve para la siguiente fumigación vale que no se estropee ni caduque que hay espuma porque es jabón saben lo más enorme del mundo que cree espuma se nos va a muchar las hortalizas vale ¿Vale? ¿Ves cómo la aplicamos, no? Lo echamos así. Y en esta postura, para que llegue al inverso de la hoja, ¿vale? No importa que empapemos los frutos, ¿vale? Los podemos empapar todo lo que queramos. ¿Vale? Empapamos bien, ¿vale? Segurando de que la planta está bien impregnada. Le damos así. Y después al revés, ¿vale? Se lo podemos echar también a los pimientos, ¿vale? ¿Ven? Y no importa que caiga en el suelo. Lo absorbe la raíz, absorbe el potasio, ¿vale? A los cítricos. También nos sirve, ¿vale? ¿Ven? Como preventivo y como plaguicida. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, también se lo vamos a echar a este melocotonero de aquí, ¿vale? Que tiene bichillos que le están atacando a la hoja y va a terminar repercutiendo en la cosecha, ¿vale? Lo empapamos bien de... Por el tronco también le damos, ¿vale? Para que los bichos no... No se suban, ¿vale? Bueno, pues eso ha sido todo, ¿vale? Espero que os haya servido de utilidad. Y que os haya gustado, ¿vale? Y ahí tenéis unos consejitos para que utilicemos productos ecológicos. Y no utilicemos en el huerto productos químicos ni fitosanitarios. Que ponen en tela de juicio nuestra salud, ¿vale? Y hacen peligrar el ecosistema. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.